Con esas palmas hermanos, con esa alegría, con ese regocijo, cantemos a nuestro Dios He aquí la lámina de la vida, los diez mandamientos de la ley de Dios La lámina de la vida, la lámina de la vida, ha traído el disco de nombre La lámina de la vida, la lámina de la vida, ha traído el disco de nombre Por eso, hermanos míos, por eso, hermanos míos Debemos estar alegres, debemos estar alegres Cantando, hermanos míos, orando, hermanos míos Debemos estar alegres, debemos estar alegres Cantando, hermanos míos, orando, hermanos míos Debemos estar alegres, debemos estar alegres Estamos alegres, hermanos Cantando, llorando, en esta noche de vigilia Cantemos, lloremos, a nuestro Dios Cantando, llorando, en esta noche de vigilia, con esa hermana del día La lámina de la vida, la lámina de la vida La lámina de la vida, la lámina de la vida De la mensana de la vida, la lámina de la vida, la lámina de la vida, la lámina de la vida Por eso, hermanos míos, por eso, hermanos míos Debemos estar alegres, debemos estar alegres, debemos estar alegres Estar alegre del mejor, estar alegre En la noche de la Virginia, en la noche de la Virginia El Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta En la noche de la Virginia, en la noche de la Virginia El Señor se manifiesta, el Señor se manifiesta Por eso, hermanos míos, por eso, hermanos míos Debemos estar alegre, debemos estar alegre Cantando, hermanos míos, orando Hermanos míos, debemos estar alegre Debemos estar alegre De esta manera Hemos alabado a nuestro Dios Con cánticos y textiales Y bendito y alabado a nuestro Dios De gran manera Y tengo misericordia para vosotros ¡Gracias!